¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdan que todos estábamos ansiosos al ver los proyectos y el casting de este universo? ¿Y también recuerdan cuando este universo se fue al caño por la cinta de la momia del 2017? Yo espero que sí, pero si no lo recuerdan, están en el video adecuado. A mediados de la década de 2010, el UCM brindaba una paupérrima fase 2. Ante esto surgieron algunas alternativas como el universo DC que fracasó con solo 3 películas y el Monsterverse, que en aquel entonces solo era una suposición, ya que el crossover entre Kong y Godzilla aún estaba por verse. Es aquí que aparece el Dark Universe como una alternativa más barata. Los superhéroes exigían más presupuesto. Los titanes exigían más historia. Los monstruos solo exigían aventura y su cuota de terror. ¿Qué podía salir mal? En teoría, nada. Ya que este universo era un remake del primer universo de monstruos de Universal. Solo se tenía que recrear estas historias y listo. Pero aquí es cuando la cosa pinta feo. Se podría decir que el Dark Universe consta de 4 fases. La primera fase está compuesta por películas como Drácula, La Momia, El Fantasma de la Ópera, La Criatura de la Laguna Negra y algunas cintas de Abbot y Costello. Esta fase tiene un total de 30 películas. Pero digamos que el universo fracasó debido a que la gente y el estudio perderían interés en este tipo de películas. En años posteriores se hicieron distintas versiones de algunas películas de este universo sin pena ni gloria. El punto más alto lo alcanzó El Hombre Lobo del 2010. Que a pesar de contar con efectos y maquillajes interesantes, es poco lo que innovó y mucho lo que perdió. Esto sirvió como advertencia a Universal de que se debía apostar por algo más atractivo como un universo compartido. Cosa que ocurriría en 2014 con la segunda fase y la cual lideraría Drácula, La Historia Jamás Contada. Esta cinta innovó la historia de Drácula haciéndolo más humano y dándole motivos para ser el monstruo que conocemos. Pero la crítica la destrozó y aunque fue un modesto éxito en taquilla, Universal optó por olvidarla. Siendo su primer gran error, porque esta cinta era una buena base para su universo cinematográfico. Nunca sabremos qué le pasó al Drácula de Luke Evans o al misterioso personaje de Charles Dance. Aunque este último ahora trabaja en el Monsterverse. Universal apostó por un reinicio y dio pie a la lamentable fase 3. Esta vez iría por un personaje peculiar, la momia. Pero la cinta no sería una película de aventura ni de terror, sino de clichés románticos y chistes forzados. Todo gracias a la notable injerencia de Tom Cruise en el guión y la nula experiencia del director Alex Kurtzman. Al fin y al cabo, solo tenía nombre en Hollywood por ser guionista de películas como Misión Imposible 3, Transformers, Star Trek en la oscuridad y Los ilusionistas. ¿Por qué le dieron tremenda responsabilidad si nunca trabajó como director? Nunca lo sabremos. Si a ello le sumas que no había una cabeza que supervisara el proyecto, pues nos encontramos con otro error. Dato curioso, el director de arte Frank Walsh mencionó que la cinta se divide en dos partes, antes de Tom Cruise y después de Tom Cruise. Lo menciono porque me topé con ideas descartadas. Por ejemplo, la princesa Amanet tendría al mismo tiempo en pantalla que Tom Cruise. La maldición no era algo que se contemplaba en el guión original, asimismo se menciona que todo el montaje lo controlaba Tom Cruise. Y el resultado final fue un producto decepcionante y poco atractivo. Nuevamente, todo gracias a la injerencia de Tom Cruise. Otro error de este universo fue soñar demasiado. El UCM no se hizo en un día. Incluso el Monsterverse hizo lo propio. Universal hizo algo peor que DC. Anunció su universo sin tener idea de cómo estructurarlo. Al menos DC tenía un pequeño pero existente camino. Digo esto porque como mínimo, Universal debió pensar en quién poner la responsabilidad de llevar a cabo este universo. Al menos DC tenía a Zack Snyder por aquel entonces. Finalmente, otro error de este universo era su innecesario parecido al género de superhéroes. Marvel y DC mostraban historias de orígenes de superhéroes. El Monsterverse la vida con titanes. Pero el Dark Universe mediante Prodigium y Tom Cruise más intentaban apegarse al género de superhéroes que a crear una identidad propia con sus monstruos. Técnicamente Prodigium buscaba ser una especie de S.H.I.E.L.D. Y Tom Cruise una especie de Iron Man. Al menos el universo DC y el Monsterverse supieron diferenciarse en su primer proyecto. El Dark Universe desapareció y con él sus planes de hacer películas sobre el Dr. J. Kill y el Sr. Hyde. El Hombre Invisible, Frankenstein, etosera etosera. No obstante, el Dark Universe estaría fuera del ojo público solo por unos meses, ya que Blumhouse se haría con los derechos de algunos personajes. Gracias a los problemas de Johnny Depp con su ex, se apostó por reelaborar el guión del Hombre Invisible y que sea esta la primera cinta de Blumhouse sobre este tipo de criaturas y la más exitosa hasta la fecha. Menos mal que la cinta se estrenó en cines antes de que cierto bicho se expandiera en todo el mundo durante el 2020. Ello generó expectativa en Blumhouse por explotar el género de los monstruos. De hecho, se rumora que Universal tentó a Jason Blum, productor de Blumhouse, con apostar de a poco por un universo compartido de sus monstruos clásicos ante el éxito del Hombre Invisible. No solo eso, se dice que Universal ya entabló y cerró negociaciones con Blumhouse poco tiempo después del Hombre Invisible y estas negociaciones se relacionan a un nuevo Dark Universe donde nos deparan una película de Drácula y otra sobre el Hombre Lobo con algunos directores confirmados. También se dice que hay una película del Dark Universe anterior que podría regresar y esta es La Novia de Frankenstein. Solo el tiempo dirá si veremos el regreso de un Dark Universe más moderno o no. Por lo pronto, estos fueron sus errores y el Hombre Invisible ha marcado lo que podría ser la cuarta fase. Al día de hoy no encontré información sobre planes de Blumhouse con películas como La Novia de Frankenstein o El Hombre Lobo, pero viendo que en recientes años han sacado películas algenas al género, es poco probable un universo compartido de monstruos, al menos por ahora. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Si el video les gustó no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales para estar en contacto, de preferencia Twitter e Instagram. Este fue su amigo Sam Leonardo quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!